Hola a todos, voy a mostraros el primer ejemplo que he hecho con el módulo HC05 para conectar vía Bluetooth un teléfono móvil con un dispositivo. En este caso el dispositivo con lo que he conectado es la BeagleBoard que tenemos aquí. Voy a ir describiendo brevemente cada una de las conexiones que he ido realizando. Por un lado lo vamos a comunicar a través de Bluetooth por medio de un teléfono móvil con el dispositivo HC05. Esta a su vez se conecta por medio del puerto serie y un adaptador de niveles, más 232, al puerto serie de la BeagleBoard. A su vez la BeagleBoard dispone de un puerto de expansión GPIO donde está conectado un display de 6 de segmento. Además nos vamos a comunicar por medio de la BeagleBoard con una aplicación de escritorio que tenemos aquí realizada en QT que nos va a servir para enviarle órdenes al teléfono móvil o para visualizar lo que enviamos también desde el teléfono móvil. Las conexiones que tiene además la BeagleBoard pues tenemos la conexión de vídeo HDMI para conectar el monitor y dos puertas USB donde se conecta el teclado y el ratón. Bien, lo primero que vamos a hacer es alimentar el módulo. Ahí vemos como el primer LED de color verde pues está parpadeando a una frecuencia digamos rápida. Ahora lo que vamos a hacer es conectarnos con la aplicación que es esta que tengo hecha aquí. Esta aplicación como veis consta de un campo de texto donde vamos a ir recibiendo los caracteres que enviamos desde la BeagleBoard. Otra caja de texto para enviar nosotros los comandos y dos botones, uno de conectar y desconectar. Vamos a pulsar sobre el botón conectar. Aquí nos indica con qué dispositivo nos queremos conectar. Vamos a seleccionar HC05. Aquí vemos que ha salido un top kit donde indica que la conexión se ha establecido. Además si vamos al módulo vemos que se ha encendido el LED de color azul y el primer LED ahora parpadea a una frecuencia menor. Esto nos está diciendo que el módulo se ha sincronizado con el teléfono. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a ejecutar la aplicación de la BeagleBoard. Le damos aquí a Room. Bien, aquí tendríamos la aplicación. Bien, aquí tendríamos la aplicación. Aquí tendríamos la aplicación. Y la primera parte de la aplicación nos permite conectarnos al puerto serie. ¿De acuerdo? La conexión que tenemos que hacer es seleccionar el puerto TTI S2 ya que la BeagleBoard nos conectamos a través del puerto serie número 3. La frecuencia de embaudio la vamos a dejar en 9600. 8 bits de datos. Ningún bit de paridad. Un bit de parada. Y control de flujo seleccionamos ninguno. Y con estos datos nos vamos a conectar. Pulsando sobre el botón abrir. Ahí estaríamos conectados con el puerto serie. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es configurar el puerto GPIO. Para eso vamos a pulsar el botón este que pone aquí. Configurar pines GPIO 132 a GPIO 139 como out. Eso es lo que hace es configurar esos pines que están conectados al microprocesador de la BeagleBoard de tal forma que se configuren como salida y que nos permita escribir sobre ellos. Lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón. Ahí tendríamos el puerto GPIO configurado. Y ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a enviar datos desde el teléfono móvil. Entonces vamos a arrancar otra vez la... Aquí tendríamos la aplicación. Pues pulsamos sobre el texto enviar. Y aquí vamos a seleccionar números. Si me deja. Bien. Ahí tenemos seleccionado, no sé si se verá muy bien, el número 1. Y es el que vamos a enviar. Bien. Vemos que en la aplicación de escritorio, en el display que hay, pues se ha seleccionado el 1. Y si vamos a la placa, pues vemos en el display de 7 segmentos el 1 seleccionado. Vamos a ir metiendo diferentes comandos o números. Aquí tenemos. El 2. Enviar. Enviar. Aquí lo vemos. Y vemos que también queda reflejado en el display de 7 segmentos. Ahí tendríamos el 3. Ahí tendríamos el 3. ¡Ah! ¿Está? Bueno, yo creo que con esto ya es suficiente, como vemos todos los números que enviamos en la caja de texto que tiene el teléfono móvil, pues quedan reflejados tanto en el display que hay en la aplicación de escritorio, como físicamente en el display que hay conectado al puerto GPIO de la Bigelboa. También podemos hacer, enviar nosotros datos desde la Bigelboa y que lo reciba el teléfono. Entonces lo que vamos a hacer, pinchamos sobre el campo de texto y escribimos, vamos a escribir. Voy a pulsar sobre enviar, vemos que aquí todavía no ha recibido nada. Voy a pulsar sobre enviar y vemos lo que se ha recibido en el campo de texto de recepción de la aplicación. Bueno, y esto ha sido todo. Este es el primer ejemplo que he hecho sobre lo que es el módulo HC05 conectado a un dispositivo. En este caso sería exactamente igual que si hubiéramos conectado un microcontrolador. Lo que pasa es que aquí lo estamos conectando en vez de a un PIC, por ejemplo, lo estamos conectando a través del puerto serie a otro microprocesador, en este caso el que tiene la Bigelboa, que es un ARM Cortex A8 a 1 GHz y podemos intercambiar comandos tanto de la Bigelboa hacia el teléfono móvil como desde el teléfono móvil hacia la Bigelboa y el display que tiene conectado en su puerto GPIO. Espero que os haya gustado y en el siguiente intentaremos hacer una comunicación entre un módulo configurado como esclavo y otro como maestro. Un saludo y hasta pronto.